Comence en el 2014, el día 2 de mayo, y reclamando tres meses que no deben, porque aún no nos dejen trabajando, pero que no paguen los tres meses, porque ya estamos que ni siquiera un nuevo nos fijan ni colmados, estamos a fuego, y por lo menos yo soy un padre de familia. ¿En qué área se desempeñaba usted? ¿Usted estaba en la misma área de Biafó? En Blanco Arriba, la Reserva número uno, la Saicedoa, la Reserva científica, la Saicedoa nosotros. Ok, entonces ¿cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? No, uno llama como la gente decentemente y como jefe a Luciano, el italiano, llamamos a Macho, a Raime, al administrador, y ninguno responde. Nadie dice nada. ¿Qué invitamos a su nombre? Benardo Mejía. ¿Usted de dónde? Blanco Arriba, Tenare. Muy bien, gracias.